En estos 100 días de gestión, el municipio de San Miguelito, junto al alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, han trabajado arduamente para desarrollar acciones, soluciones integrales y eficientes para nuestro distrito. Retomamos proyectos no finalizados, como los mercados municipales, que benefician a residentes del sector con empleos, alimentos a buen precio y calidad. Se reinician las obras en el proyecto de aceras, brindando caminos dignos para todos los transeúntes del distrito, de esta forma brindando seguridad peatonal. Más de 12 consultas ciudadanas realizadas con una participación activa de los residentes en cada comunidad para presentar y evaluar los proyectos, creando más y mejores espacios públicos. Con fundamento en el desarrollo de la política social, se realiza una gestión de puertas abiertas para la atención solidaria y respetuosa de los ciudadanos que acuden en búsqueda de soluciones, para lo cual se han establecido horarios de atención a embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores y a la población en general. Comprometidos en la conversión de San Miguelito en un distrito limpio y seguro, diariamente realizamos jornadas de limpieza con el apoyo de cuadrillas de la Dirección de Ornato, Ambiente y Salud. De esta manera, erradicamos la presencia de mosquitos y otros vectores que afectan el bienestar y salud de nuestras comunidades. Desarrollar el teleférico o metrocable como medio de transporte exclusivo para la movilización urbana que nos permita garantizar que los usuarios que habitan en lugares apartados y de difícil acceso de nuestro distrito se trasladen de manera rápida, segura y eficiente. San Miguelito ha sido cuna de grandes talentos nacionales, por ello el deporte tiene efectos tangibles y positivos en la educación, la economía y la salud pública. Recuperar las zonas deportivas deterioradas ha sido una de nuestras prioridades, realizando adecuaciones a varias instalaciones deportivas. Creamos alianzas con equipos de fútbol de otros países para elevar el nivel competitivo de nuestros atletas. Se ha hecho énfasis en la inclusión en las instalaciones deportivas con la presencia de atletas con movilidad reducida. Equipamos con implementos deportivos a diversas escuelas. Mantenemos un enlace directo con líderes deportivos para desarrollar diferentes disciplinas. Se orientó una consultoría para el relevamiento y establecimiento de la línea base de la cultura de San Miguelito, la cual arrojará el diagnóstico y hoja de ruta a seguir en la proyección de programas de crecimiento cultural sostenido del distrito en los próximos cinco años. Concertación de una alianza de colaboración nacional para el desarrollo cultural del distrito a través del foro San Miguelito Hablemos de Cultura. Reactivamos las ferias libres para ofrecer alimentos frescos con mayor calidad y a mejor precio, con la intención de fortalecer la economía familiar de manera contundente. Hemos efectuado cinco ferias en el corregimiento de Rufín Alfaro y otras dos en el corregimiento Belisario Frías. Pronto más familias de distintos corregimientos serán beneficiadas con ferias simultáneas en todos los corregimientos del distrito. En materia de gestión social, inauguramos la Casa de los Jubilados en Camino Real, en el corregimiento Rufín Alfaro. Se han mitigado las necesidades surgidas en hogares afectados por inclemencias del tiempo, causados por fenómenos atmosféricos que han causado deslaves en hogares, caídas de muros y árboles, desbordamientos de quebradas y aguas hervidas. Realizamos acciones en conjunto con el Club de Leones y Jornadas de Limpieza. Participamos en el convivio regional de adultos mayores en el Gimnasio Gringo de la Guardia en Parque Lefebre. Se han coordinado gestiones a efecto de establecer alianzas estratégicas de colaboración interinstitucional con distintas entidades gubernamentales, tales como el Ministerio de Salud, INAMU, MEDUCA, UDELAS, Ministerio de Seguridad, entre otras, en pro del desarrollo, bienestar y seguridad para mejorar aspectos sensitivos en la convivencia en diferentes localidades del distrito de San Miguelito. Y solo van 100 días de gestión. San Miguelito. Contigo tu gente crece. San Miguelito. Contigo tu gente crece.